En la primera lectura, hemos escuchado un texto tomado del libro de las crónicas. Ese libro fue escrito como un complemento a los libros de Samuel y de los reyes. Mucho tiempo después, ya después del exilio, el autor o los autores recopilaron documentos y tradiciones antiguas y quisieron complementar con algunos acontecimientos que habían sido omitidos los relatos históricos que se reflejan en los libros de Samuel y de los reyes. ¿Qué importancia pueden tener para los cristianos las historias antiguas del pueblo de Israel? ¿Tiene algún sentido leerlas? Ciertamente, cuando yo era un niño de secundaria y estaba en el seminario y nos tenían prohibido leer novelas, ver televisión, leer periódicos o revistas, para mí la lectura de esos libros históricos fue como leer una novela, como estar viendo una serie. Me encantaba leer esas historias, las historias de Moisés, de Josué, de los jueces, de los reyes, de las crónicas, de los macabeos. Eran libros fabulosos que hablaban de guerras, de batallas, de revoluciones, de revueltas. Era una cosa fabulosa. Pero más allá del interés, ¿qué importancia puede tener para nosotros? Ciertamente, mucha. Demasiada importancia. San Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura está inspirada y es útil. Útil para nosotros y útil para exhortar a los demás. Es palabra de Dios. Y en otra de sus cartas, San Pablo dirá, todo lo que está escrito acerca del pueblo de Israel, de su historia, ha sido escrito por nosotros, para que aprendamos de aquella historia. El gran escritor romano, Cicerón, al hablar de la historia, nos dice que la historia es vite memoria et magistra vite. Es la memoria de la vida y la maestra de la vida. Y el Papa Francisco nunca deja de hablarnos de la importancia que tiene la historia. Conservar la historia. Conocer la historia de mi propia persona, de mi familia, de mi pueblo, de mi nación, del mundo, de mi iglesia. Para el Papa Francisco, olvidar, perder la memoria, es sinónimo de pérdida de la identidad. Si no conservamos la memoria, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes fueron nuestros antepasados? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo fueron evolucionando y desarrollándose? Difícilmente podemos saber quiénes somos. Difícil podemos comprender nuestra realidad actual y conocer el suelo que pisamos. un sacerdote que se olvida de su pasado, de su historia como seminarista, de sus travesuras, de las veces que hizo trampa. Será un sacerdote incomprensivo, severo, exigente, porque perdió la memoria de que él también. Un sacerdote que trata de ignorar la historia de su familia, de dónde salió, de quién eres hijo, en qué pueblo naciste, puede tener el peligro de creer que él es un aristócrata de cuna alta, alguien valioso, alguien que siempre lo ha tenido todo, y eso es mentira. Jesús recuerda dónde y cómo nació, dónde y cómo fue concebido, dónde y cómo creció. Jesús recuerda y con orgullo que su padre fue un carpintero. Jesús recuerda su historia y por eso Jesús sabe perfectamente quién es él. Tiene clara su identidad. Recordar la historia de Israel es conocernos más como iglesia y es conocer más a este Dios, el Dios que nos eligió como pueblo suyo. El texto que hoy hemos escuchado nos habla de una época un poquito posterior a la época de Elías. Es la época en que Eliseo desarrolla su ministerio. Sin embargo, el autor se fija más en el reino de Judá que en el reino de Israel donde Eliseo ejerció su profetismo y nos habla de este rey especial Joás. ¿Quién fue Joás? Su abuelo había sido aliado del rey Acap con el que tantos problemas tuvo el profeta Elías. Su padre después de ser derrotado sus mismos súbditos se deshicieron de él y lo mataron y una de sus mujeres llamada Atalía se encargó de lo demás. Hizo que mataran a todos sus hijos y solo sobrevivió uno llamado Ocosías que se convirtió en rey pero murió al año siguiente y Atalía mandó matar a toda la parentela del rey para hacerse ella con el poder absoluto sobre el reino de Judá y siendo ella de otro país adoró a Baal traicionó a Yahvé y el templo de Yahvé quedó en ruinas y los adornos y objetos sagrados fueron llevados a los templos de Baal sin embargo hubo algo que Atalía no entendió el sumo sacerdote Yejodá sin que ella lo advirtiera logró salvar a un hijo recién nacido del difunto rey Ocosías recién nacido y lo mantuvo oculto en la casa de unos familiares a lo largo de siete años y durante esos siete años lo estuvo educando en el conocimiento y en el amor de Yahvé en el conocimiento y el amor a la Torah en el desprecio de la idolatría y cuando el niño Joás cumplió siete años después de ponerse de acuerdo con los levitas y con los guardias lo llevó al templo lo proclamó y lo hizo coronar como rey de Judá Atalía la pescaron de sorpresa ella se dio cuenta por el griterío los aplausos las porras y las trompetas que sonaban ella vio a ese niño coronado en la entrada en el pórtico del templo y sintió miedo y fue corriendo al templo tratando de encontrar santuario de que le respetaran la vida pero era tan grande el odio hacia aquella mujer que decidieron matarla pero Jehová les dijo en el templo no no profanen el templo con sangre y la mataron en las puertas del palacio real mientras ese sumo sacerdote se mantuvo en vida Joás fue un buen rey fiel a Dios fiel a Yahvé reconstruyó el templo acabó con el culto a los baales sirvió a Dios con un corazón íntegro sirvió a su pueblo pero cuando ese sacerdote que había cuidado de él que le había salvado la vida murió el corazón de Joás cambió se dejó llevar por la adulación de los jefes de las tribus y se dejó sobornar por los regalos que le hicieron y su corazón se pervirtió y cambió a Yahvé por los baales y permitió de nuevo que se adorara a otros dioses extraños a Israel muchos profetas trataron de advertirle a Joás está mal lo que haces no hay más que un solo Dios verdadero a ninguno escuchó a todos maltrató y entonces el espíritu santo invadió a sacarías el hijo del sacerdote Yehodá y este proclamó ante el pueblo porque han hecho esto porque abandonan ustedes a Yahvé Yahvé ha sido fiel porque ustedes lo abandonan ahora Dios también los abandonará a ustedes el rey Joás se irritó mucho contra la palabra de Zacarías era el hijo del sacerdote que le había salvado la vida era el hijo del sacerdote que lo había protegido y educado era el hijo del sacerdote que lo había ungido y lo había proclamado rey y sin embargo permitió que lo asesinaran y que lo asesinaran en el templo Dios se encolerizó el pequeño ejército del siria invadió judá y conquistó jerusalén y barrió con todo Joás sobrevivió muy herido pero aquellos que lo habían adulado aquellos que lo habían servido aquellos convenencieros lo traicionaron y lo mataron en su propio lecho Joás fue enterrado en la ciudad de los reyes de judá pero no en la tumba de los reyes el pueblo condenaba la manera como había gobernado al pueblo que Dios le había encomendado esa es la triste historia que hoy recordamos no como una anécdota sino como una historia que muchas veces puede repetirse en la historia de la iglesia y en la historia de las naciones en la historia de los pueblos en la historia de quienes gobiernan los pueblos quienes muchas veces se dejan pervertir por quienes los adulan y sobornan y volver su corazón contra Dios y erigirse a sí mismos en ídolos también en la iglesia puede pasar eso también en la iglesia por eso es hermoso recordar el salmo responsorial que hoy escuchamos Dios hizo promesas a David y Dios es fiel a sus promesas habrá reyes davídicos indignos de la corona que serán castigados y corregidos pero Dios permanecerá fiel a las promesas que le hizo a David daré a tu descendencia un reino eterno pese a las infidelidades de los hombres Dios se mantiene fiel podemos tener malos gobernantes indignos pero Dios se mantiene fiel podremos tener malos papas malos obispos y Dios nos corregirá pero Dios se mantiene fiel fiel a su iglesia fiel a sus promesas fiel a la promesa que le hizo a Pedro fiel al ministerio que confió a sus apóstoles la historia memoria de la vida y maestra de la vida tanto que aprender en el santo evangelio interrumpimos la lectura continua que estábamos haciendo del sermón de la montaña para leer este texto de san lucas en la fiesta del inmaculado corazón de maría a lucas ya lo conocíamos desde el libro de los hechos de los apóstoles en el tiempo de pascua ya habíamos visto cómo él se convirtió gracias a la conversión de pablo cómo él era un muchacho inquieto e inteligente cómo él no se conformó con conocer a jesús a través de las palabras de pablo que ni siquiera había conocido personalmente a jesús cómo él quiso investigar cómo él quiso ir a los lugares donde jesús vivió y hablar con las personas que escucharon a jesús qué fue exactamente lo que jesús dijo cómo lucas quiso investigar cómo ocurrieron los hechos cómo estuvo eso de la multiplicación de los panes cómo estuvo esto cómo estuvo aquello no se conformó habló con los testigos oculares y con aquellos que conocieron al señor y todos los autores concuerdan en que una de las personas que entrevistó lucas fue indudablemente maría la madre del señor por eso lucas es el que más detalles nos da de la infancia de jesús podemos imaginarnos a lucas preguntándole a maría que sentiste ese viernes y ese sábado que jesús estuvo sepultado estabas angustiada creías que lo habías perdido para siempre e irremediablemente y maría contestó no estuve en paz muy en paz porque yo sabía que lo iba a recobrar no necesité apariciones no necesité que jesús se me apareciera para decirme a mamá no estés triste aquí estoy estoy vivo soy yo de a de veras no no necesito ella creía con fe fuerte firme y segura que al tercer día lo iba a recobrar que ahora jesús estaba donde debía estar que ahora jesús estaba donde quería estar que ahora jesús estaba en la casa y en las cosas de su padre de su padre dios y entonces maría le relata a lucas ese episodio de la vida de jesús tenía doce años la edad en que los niños judíos celebraban el bar misba el tránsito de la niñez a la vida adulta a la mayoría de edad lo llevaron al templo acabado el culto regresaron jesús seguía viéndolo como un niño y dijo ha de ir con su mamá con las mujeres no se revolvían y maría lo ha de haber pensado pues ya no es su niño ha de ir con jose con los hombres y así pasaron tres días hasta que jose le preguntó a maría y como está el niño pues que no está contigo vieja pues no pues yo creí que venía contigo ya desandar el camino la angustia de tener un hijo perdido la angustia de tener al único hijo perdido la angustia de tener a un hijo que amamos y que nos ama perdido de no saber dónde está de no saber si se lo robaron de no vamos a ver si lo secuestraron si lo van a tener que buscar en fosas clandestinas si al rato va a hablar el secuestrador para pedir lana la angustia de saber que ese niño perdido no nos pertenece es de Dios que cuentas le vamos a dar a Dios cuando yo era rector en Monterrey un seminarista murió ahogado y yo me preguntaba cómo le voy a decir a sus papás cómo le voy a decir a su mamá ellos me lo encomendaron ellos me lo confiaron cómo les voy a explicar me van a cachetear me van a odiar el hijo perdido volvieron a Jerusalén y lo buscaron por toda la ciudad donde podremos encontrar un niño de 12 años inquieto y travieso pues vamos a los parques a lo mejor ahí está jugando con otros niños vamos a las tiendas porque como en Nazaret no hay tiendas a lo mejor anda viendo los electrónicos o los tenis de moda vamos a ver las maquinitas y los videojuegos no estaban y finalmente fueron al templo y allí allí lo encontraron platicando con una bola de viejillos sabios a los que tenía apantallados por las preguntas que hacía y por las respuestas que daba un niño maravilla y se acercan a él y le dicen hijito por qué nos haces esto no te das cuenta que tu padre y yo teníamos tres días angustiados buscándote y la respuesta de jesús porque me buscaba acaso no saben dónde debo estar acaso no saben dónde quiero estar dónde es mi voluntad estar yo debo estar en las cosas de mi padre recordar aquel acontecimiento de la infancia le dio paz a maría no era una mamá llorosa histérica deseosa de venganza ella rezó con jesús en la cruz padre perdónalos no saben lo que hacen no había odio ni rencor había paz estaba segura que al tercer día lo recuperaría porque ahora jesús estaba donde debía estar en las cosas de su padre hoy nos unimos al corazón de maría al corazón de maría que es la primera de las discípulas la que guardó en su corazón todos esos recuerdos todas esas cosas de la infancia de jesús y le sirvieron para entender su vida su pasión su muerte y resurrección porque la memoria es maestra de la vida de la Gracias por ver el video